muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entrar a los de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi blog de ti recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viaje regalo descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar cerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos esta fantástica cafetera de la marca que tenemos en pantalla por tan sólo atención por tan sólo 38,99 aplicando el cuponcito que tenemos al margen izquierdo sd pes 40 y nos descontará 10 euros y además al añadir el producto automáticamente nos descontarán 7 euros por el cupón de la tienda la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace nos va a llevar directamente hasta aquí margen izquierdo diferentes fotografías resto de características y especificaciones muchas y buenas valoraciones con envíos muy rápidos ya que es desde españa envíos desde españa muy rápidamente 23 días y como lo podemos comprar por ese precio tan bueno pues muy fácil hacéis clic en el enlace la descripción del vídeo os lleva hasta aquí le damos donde pone añadir a la cesta o comprar si queremos añadir más productos los añadimos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos o fartas adiós